Nos volvemos a ver chicos. Ahora nos toca nuestra clase de razonamiento verbal con nuestro tema sonido inicial. Y empezamos con esta canción. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la A. ¿Qué será, qué será, qué será? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la I. ¿Qué sí, qué sí, qué sí, qué sí, qué sí, qué sí. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la E. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la U. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la U. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? Bien, niños, aquí tenemos unas palabras y vamos a buscar imágenes que empiecen con esta palabra. A ver, voy a buscar una primera imagen. ¡Oh, miren lo que encontré! ¡Araña! ¿Y dónde lo pondré? Miren con la letra que empieza. ¡Araña! ¿Y dónde lo pondré? A ver, voy a buscar. U, O, E, I. ¡Ah! ¡Araña! Pues lo colocaré acá. Con la primera letra que empieza, ¿verdad? Buscaré otro. A ver, ¿qué cosa es esto, chicos? Miren, ¿qué será? Sí, sí, muy bien. Iglesia. Es una iglesia. Y voy a buscar dónde está la I de iglesia. ¿Dónde estará? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¡Aquí! Aquí está la I de iglesia. Ya, ya. Sacaré otro. A ver, ¿qué cosa es esto, chicos? A ver, Ariel, mira, ¿qué cosa es Ariel? Muy bien, Ariel. Es una olla. ¿Y dónde corresponderá? Voy a buscar dónde voy a poner dónde estar al lado. Aquí está. ¡Aquí está! Y ahí pondré la Oya. ¡Muy bien! O, de olla. I, de iglesia. A, de araña. Encontraremos otro. A ver, ¿qué es esto? Una estrella. ¿Y dónde lo colocaré aquí? No, es la U. Aquí. ¡Aquí! La E de estrella. Acá va a ir. Y seguiremos buscando. ¡Oh, miren lo que encontré! Un elefante. Y ese elefante, ¿dónde lo voy a poner? ¿Aquí? No. ¡Aquí! ¡Aquí! Porque acá está la E de elefante. ¡Muy bien! Y seguimos. ¡Aquí, miren! Me encontré esto. ¿Qué cosa es? Un unicornio. ¿Y dónde era la unicornio? No. ¡No! ¿Aquí? Aquí no. ¡Aquí! Aquí está la U de unicornio. ¡Muy bien! Y seguí buscando. A ver. ¡Oh! Miren lo que tengo aquí. Esto se llama alacrán. ¿Y empieza con qué letra? A. Alacrán. Busco la A. ¿Dónde está la A? Acá está la A. La A de alacrán. Seguimos buscando. ¡Oh! Miren lo que encontré. Un erizo. E-rizo. ¿Con qué letra empieza? Con la letra E. E-rizo. Busco. ¡Aquí está! E-rizo. ¡Ahí está! Seguiré buscando más. Miren. ¿Qué cosa es esto? Mira bien. A ver, Valentino, jamanta. ¿Qué cosa es esto? Sí. Es una oreja. ¿Dónde pondré? Buscaré. ¿Dónde estará la O? La O. Aquí está. O de oreja. ¡Muy bien! La O de oreja. Y aquí tengo otro. ¿Qué será esto? Miren. Un oso. ¿Y dónde lo colocaré este oso? ¿Buscaré aquí? No. Aquí tampoco. ¿Dónde está la O? O de oso. ¡Muy bien! A ver, Briana. ¿Qué cosa es esto, Brianita? ¿Estás mirando? ¡Muy bien! Es una abispa. Una abeja. ¿Verdad? Una abeja. ¿Y dónde irá, Briana? ¿Aquí? 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 ¿Dónde? La A. Busco, busco. La A. En la A de abeja. ¡Muy bien! A ver... Mira, Santiago. ¿Qué cosa es el número uno? Uno. ¡Uno! Buscaré. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Aquí? No. En el número acá está. ¡U de uno! ¡U de uno! Y seguiremos. A ver, Lian. Pues sí. Vamos, Lian. ¿Qué cosa es? Una isla. ¿Con qué letra empieza? Con la I. Buscaremos. ¿Dónde está la I? ¿Dónde está...? ¡Ah! Aquí está la I. Casi se me pierde. Ahí lo colocaremos. Porque ahí le corresponde. En la I de isla. Y buscaremos... Ibanita. A ver, Ibanita, mi amor. Mira acá. Esto es una I... Guana. I... Guana. ¿Y dónde le corresponde la I? ¿Dónde le corresponde su lugar? A ver. ¿Cuál es su lugar? ¿Dónde está la I? ¿Eso? ¿Aquí? ¿Aquí? No. ¡Aquí! ¡Muy bien, Ivana! ¡Aquí! En la I de... Iguana. Y Valentino, que te estás hoy día incorporando a nuestro grupo. ¿Qué cosa es esto, Valentino? U... Uña. La uña empieza con la U. Entonces, lo buscaremos. ¿Dónde? ¡Aquí! Y lo pondremos aquí. La u... de uña. ¿Ven, niños? Vamos a relacionar solamente con el sonido inicial. Con la primera palabra de cada imagen. La A... ¿Está buscando a quién? A la A... Eraña. A... La gran... A... Veja. Y la letra I... ¿Está buscando a quién? Buscaba... A la iglesia. Isla... I... Guana. La letra E... Buscaba... A la estrella... Elefante... Erizo. Y la letra O se le perdió. Estas imágenes... Buscaba a la... O... O... Ya. O... Oreja. O... So. Y por último, la letra U también ya encontró. ¿A quién? Al... U... Unicornio. U... 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 Ya. Mi amor, ya terminamos. Y yo sé que ustedes me han entendido completamente. Espero que les haya gustado mucho la clase, niños. Y nos vemos con nuestro siguiente curso. Adiós.